Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Comunicando Ciencia, el espacio de la Universidad Mayor de San Andrés, dedicado a mostrar el quehacer científico de los docentes, investigadores y estudiantes de los 51 institutos de investigación con los que cuenta nuestra Casa de Estudios Superiores. Comunicando Ciencia es un espacio que llega a usted gracias al Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social de la Universidad Mayor de San Andrés, con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional, ASDI, que en este 2021 cumple 21 años de apoyo a la gestión de la investigación. Hoy en Comunicando Ciencia estamos estrenando un nuevo set donde participarán proyectos que están participando de la segunda versión de la feria virtual InvestigaUMSA. Vamos a conocer los proyectos de investigación de los docentes, investigadores y estudiantes de esta feria. Gracias por seguir en Comunicando Ciencia. Recuerde que nos puede seguir por nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook como Dipgis y en Instagram, Twitter y YouTube como Dipgis UNSA. Y si quiere conocer más sobre los proyectos de investigación de los que hablamos en Comunicando Ciencia o sobre los 51 institutos de investigación de la Universidad Mayor de San Andrés, puede dirigirse a nuestra página web. Recuerde poner dipgis.unsa.bo. Estamos entrevistando los proyectos que se están presentando en esta segunda versión de la feria virtual InvestigaUMSA y para eso tenemos a un invitado especial que nos comentará un poco más sobre este evento. Él es el doctor Mauro Constantino, jefe del Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social. Bienvenido doctor. Muchas gracias Jairo, un gusto estar acá. Doctor, ¿cuál es el objetivo de la feria? ¿Cómo surge esta iniciativa de la feria? Bueno, esta es ya la segunda versión de la feria virtual. El año pasado debido a la pandemia se decidió juntar lo que era la estuferia con la feria de investigación que normalmente estamos acostumbrados a ver en el atrio de la UNSA con los proyectos, etcétera, se decidió conformarlos en una versión virtual. Fue un desafío muy interesante. En ese momento era, bueno, al inicio de la pandemia no se sabía cómo ir adelante y sin embargo el desafío fue muy acertado. Este año estamos replicando la segunda versión virtual de esta feria y el objetivo importante es pandemia, no pandemia, no importa. La UNSA y los institutos siguen investigando, los investigadores, los tesistas, los estudiantes de postgrado siguen trabajando en lo que es investigación en la UNSA. Nuestra tarea, como DIPGIS, es mostrar a la sociedad, a las empresas, a las instituciones los resultados de investigación. Doctor Constantino, algo que nos interesa mucho es que a pesar de que el DIPGIS trabaja en postgrado, estamos presentando proyectos de pregrado en investigación. ¿Cuál importante es para la universidad trabajar en proyectos de pregrado en investigación? Absolutamente. Creo que es importante distinguir dos cosas. Uno es, obviamente, lo que es la separación administrativa, útil, necesaria. Hay una separación entre pregrado y postgrado desde el punto de vista de la organización. Y esto tiene sus razones y su fundamento. Desde el punto de vista de la academia y de la investigación, es muy importante no separar eso. De hecho, las semillas de los buenos investigadores se encuentran en el pregrado. Se empieza a investigar con la tesis cuando tenemos buenos tutores, cuando los tesistas están incorporados a los proyectos y líneas de investigación de los institutos. Entonces, en nivel académico no debe haber esa separación. Más bien, debería ser un continuo para que la gente y nuestros estudiantes, desde cuando están pensando en la tesis, sus primeros trabajos de investigación sean con eso y de ahí tengan un desarrollo natural en lo que sea asistente de investigación, estudiante de posgrado y, ¿por qué no, hacia el doctorado? Coméntenos sobre la estructura de esta Feria Virtual Investiga ONSA. ¿Hay conferencias? ¿Hay mesas de transferencia? ¿Cómo está estructurada esta feria en esta gestión 2021? Absolutamente. Bueno, en primera instancia tenemos tres grandes categorías. La primera categoría son, como decíamos antes, los proyectos de investigación, tanto de estudiantes como de docentes. Hemos tenido más de 70 proyectos que han postulado y que serán evaluados en esas categorías docentes y categorías estudiantes. Por otro lado, tenemos conferencias de expertos. Es siempre importante mostrar los resultados, pero también mirar lo que es afuera, mirar lo que es metodología, nuevas maneras, nuevas estrategias, mirarnos, mirar afuera para también entendernos mejor adentro. Y obviamente, como citabas, me parece fundamental subrayarlo, el tema de, este año las hemos llamado mesas interinstitucionales. Son lo que queremos dar como un paso más adelante, un paso más allá de lo que antes se conocía como una rueda de negocios, por así decirlo. A veces el término rueda de negocio se desvirtuó un poco por el, por la palabra negocio, justamente que nos sentimos muy nuestra, muy académica. Las mesas interinstitucionales son aquel lugar de intercambio justamente entre lo que son empresas estatales, empresas públicas, pero por qué no ONG, cooperaciones extranjeras, todas aquellas fuentes de financiamientos y oportunidad, por ejemplo, gobiernos locales, nacionales, etcétera, que solicitan después de ver la presentación de los proyectos, después de haber asistido a los resultados y a las explicaciones, que solicitan encontrarse con los actores, con quien ha presentado. Y eso es el link fundamental. Estamos poniendo en contacto las personas que han llevado los resultados con aquella parte de la población y de la sociedad que necesita los resultados para la innovación, para la implementación, para seguir más adelante. Eso es muy importante. ¿Se hace un seguimiento después de que los estudiantes coordinan y generan alguna sinergia con alguna entidad adicional o fuera de la universidad? Absolutamente. Uno de nuestros objetivos, y que obviamente no estará en vivo porque terminará, será exposto después de la feria, será justamente hacer ese tipo de seguimiento y también, por qué no, asesoramiento en ese sentido. Porque una vez establecida la feria y puesta a la visibilidad de todos los resultados de investigación, se generan las mesas interinstitucionales para este contacto. Y de ahí, asesoramiento y seguimiento de aquellos proyectos, de aquellos investigadores que, una vez tomado el contacto, pueden empezar a estrechar lazos que normalmente no caen bajo lo que es el amparo de la academia. Porque normalmente sí llegamos a la interacción social, pero muchas veces no hay un seguimiento a lo largo, hasta la implementación afuera. Nosotros queremos crear este tipo de trampolín para después, obviamente, fortalecer. Doctor, si bien la feria, como usted decía, es, o sea, la feria investiga UNSA, es como usted decía, un trampolín y es un germen de investigadores, de jóvenes investigadores, y es una ventana para mostrar la investigación y los productos y la generación de ciencia que tenemos en la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Nos podría comentar sobre qué otros métodos, aparte de éste, se están utilizando dentro del DIFGIS como tal para difundir los resultados de investigación? Absolutamente sí, porque además es un tema que estamos tratando de impulsar mucho como DIFGIS. Tenemos un programa aprobado desde el año pasado de popularización y difusión de la ciencia. Hay que analizarlo desde diferentes niveles, obviamente. Muchas veces cuando hablamos de investigación científica, estamos por lo menos en general todos enterados en lo que es la publicación científica, refiriéndonos, por ejemplo, a los papers, a los artículos o a las presentaciones en congresos internacionales, que son un escrito científico para científicos. Entonces, son personas que hablan el mismo idioma, entre comillas, entonces, que presentan a una comunidad ampliada de colegas sus propios resultados. Eso es fundamental para el posicionamiento internacional, es fundamental para crecer como redes de investigación, conseguir incluso más redes de investigación y colaboraciones extranjeras, o internas incluso, adentro de Bolivia. Otro nivel, y que no hay que confundir con este, es el de la divulgación científica. Porque si bien entre físicos pueden hablar, entre cientistas políticos pueden hablar, entre matemáticos, ingenieros, médicos pueden hablar, también tenemos que hablar con la sociedad. Nosotros tenemos un mandato fundamental como universidad, y aún con mayor razón, como universidad pública, de hablar con los otros actores. Entonces, yo no puedo exigir que, por ejemplo, las empresas y los gobiernos, tanto locales como nacionales, lean las publicaciones indexadas, porque hablan otro idioma, por así decirlo. Se tiene que establecer ese tipo de vínculo con objetivos diferentes en la comunicación, y por consecuente, como enseñan a los comunicadores, justamente, con un lenguaje diferente y con un medio diferente, porque no puede ser en el mismo medio, publicaciones indexadas, y no puede ser con el mismo lenguaje. También hay un tercer nivel, que es el de la popularización de la ciencia. Es muy importante mostrar a la población, a la gente, qué estamos haciendo. Nosotros necesitamos mostrar a las mamás de los niños del colegio, al señor que trabaja en la ventanilla del banco, a quien maneja un taxi, a quien nos atiende en un restaurante, qué está haciendo la UNSA, y por qué es útil. No podemos dar por sentado que la gente lo sepa, y menos podemos asumir que esas personas vayan a leer los papers publicados en el extranjero. Esos tres niveles son fundamentales. Esta feria logra completar posiblemente los últimos dos niveles. No estamos hablando de paper, estamos hablando a la sociedad en el sentido de empresas nacionales, internacionales, y estamos tratando de hablarlo también con un lenguaje abierto para que la gente, que puede entrar obviamente en nuestras páginas web, entienda del por qué estamos haciendo eso. Entienda en palabras. Esa palabra es muy importante, popularización de la ciencia. Pero doctor, quisiéramos saber quiénes son los aliados en esta segunda versión de la Feria Virtual Investiga UNSA, con quiénes está trabajando, aparte de la universidad y los diferentes institutos de investigación con los que cuenta. Bueno, de hecho, quizás no se ve mucho, porque es un poco escondido ese tipo de trabajo, pero por un lado tenemos, aparte de todo el equipo del DIPGIS, obviamente, tenemos un sinfín de voluntarios, tenemos más de 100 voluntarios que está organizando, tenemos prácticamente a lo largo de la semana hemos tenido más de 100 videoconferencias, entonces por el tema técnico tenemos voluntarios que nos ayudan en la parte informática, anfitriones de las salas. Por otro lado, los otros actores, los participantes e invitados. Hemos tenido presentaciones de docentes e investigadores de universidades extranjeras, hemos tenido la participación, como hemos dicho, de empresas, ONG, embajadas, cooperaciones, gobiernos locales y nacionales. Y también tenemos un grupo, eso sí, muy oculto, que son nuestros evaluadores, tantos internos como externos, tanto bolivianos como extranjeros, que son los que de manera aleatoria y sin, y con un proceso aún a ciega, estarán evaluando los proyectos según sus áreas del conocimiento, obviamente. Y hay que resaltar que son evaluadores externos, en ese sentido no son evaluadores de la UNSA, y algunos de aquellos, un tercio de aquellos son exactamente extranjeros, de manera que se garantiza una transparencia en lo que es la evaluación. No se evalúa la persona, se evalúa el desempeño y el resultado de la investigación, la manera en que se ha presentado y las capacidades. Doctor Mauro Constantino, nosotros sabemos en Comunicando Ciencia que usted es investigador igualmente, como los investigadores que entrevistamos en el programa, y siempre les preguntamos que, ¿cómo pueden incentivar y motivar a las futuras generaciones a hacer investigación? Y viniendo de palabras de alguien como usted, que aparte ha realizado muchas publicaciones, ha generado conocimiento, quisiéramos que usted incentive a las nuevas generaciones. Bueno, me gustaría haber generado más publicaciones y quizás una vez terminado el trabajo administrativo volveré a publicar más, pero el mensaje es muy importante, yo creo sobre todo para mis estudiantes y los estudiantes de pregrado. Primero no hay que desanimarse, el proceso de publicar y funciona conmigo, como funciona con los colegas, no es un proceso automático, no es que escribo y mañana se publica. Es un proceso de mucha y de vuelta, es un proceso que pasa por rechazos, por correcciones, pero esos rechazos y esas correcciones son la manera con que aprendemos. Es importante ver que la investigación académica tiene un proceso de evaluación que tiene una palabra que a veces se usa con normalidad sin hacer hincapié en el sentido importante y es la evaluación de pares. Yo quisiera subrayar justamente eso, estamos hablando con pares. De hecho, para publicar en una revista como Nature, nadie te pide el título, te pide el contenido y son pares los que evalúan. ¿A qué se refiere? Significa que tenemos que pensar que somos pares. Hay pares con más experiencia, hay pares con menos experiencia, pero por estar en la licenciatura o por tener un doctorado, eso no te hace una persona mejor. Te da más experiencia, te da más herramientas, eso es evidente, pero hay que pensar que somos pares y con los pares es legítimo hablar, es legítimo sentar y cada uno puede aprender. Y eso es un mensaje que yo quisiera dar tanto a nuestros estudiantes que están empezando como a nuestros doctores. No nos olvidaremos de cómo hemos empezado. Tampoco es que nuestro primer artículo ha sido aceptado así, tampoco es que nos han promovido o hemos ganado el primer concurso de una. Todos empezamos con tropezones y lo que necesitan nuestros estudiantes desde el pregrado, el inicio del posgrado es justamente eso, una mano para llevar adelante el proceso de la investigación. Y también yo creo que es bueno para los investigadores recordarse de cómo hemos empezado y que, bueno, el camino es un camino empinado, pero si trabajamos entre pares y entre colegas, la satisfacción al final es muy importante. Muchas gracias. Valiosas palabras del doctor y jefe del DIPGIS, Mauro Constantino. Recuerde que todo aquello que se investiga y no se muestra no existe y para eso está comunicando ciencia. Así que quédese con nosotros. Volvemos después de esta pequeña pausa comercial. ¡Gracias!